Y soy una joven emprendedora que vende pollitos en el mercado. Pero bueno, este es mi primer video y les quiero contar un poquito más de mi vida. Gracias a Dios, mis padres me enseñaron a trabajar desde muy pequeña. Me enseñaron que con esfuerzo y dedicación podré conseguir lo que me propongan. Lenken me vio. Espero que les guste.